Una noche fría, una noche oscura, un viento imperdonable, una ciudad sin piedad, Gotham. En la ribera, un rugido distante, el golpeteo de las olas contra pilotes de madera potrida, maldiciones, disparos callados, golpes brutales, gritos de dolor, balbuceos, silencio total. Dentro de una podega, el olor salado de sangre y sudor, la sombra de un hombre, de un caballero oscuro, aire mohoso, entra en sus pulmones llenos de fuego, sangre que surge del corazón va al hombro y baja caliente por el brazo. No pierde el tiempo en sentir el dolor, no desperdicia sus movimientos. Batman, protector, vengador, detective, campeón. Malditos vagos, tienen suerte de que no los maltrate. Los enemigos de esta noche quedan atrás, desechos. Pero el horror está adelante. Armas vendidas por agentes de una dictadura muerta a pandillas de Gotham. Armas creadas para una guerra que nunca sucedió. Pistolas, granadas, lanzamisiles y extraños aparatos de alta tecnología que revelan los horrores que habían surgido a la pesadilla nuclear. Un par de guantes de Vibran con la promesa de poder. Un C-Sail no es humano. El robot se detiene. Tan tonto como letal. Cree que Batman murió. No es humano. No podrá contraer esta cosa. No a menos que ignora el dolor y no decaigas. Los guantes vibran con una promesa de poder. No hay tiempo de estudiarlos. Póntelos. Y reza porque el esclavo ruso que los creó haya sabido bien lo que estaba haciendo. Aumentadores neuronales. Se prenden. Surge una fuerza sobrehumana. Una ola de confianza casi aturdidora. El robot se prepara y apunta. Carga un disparo que haría polvo. Mi cuerpo. Sé que desde que esto empezó. No hay tiempo para pensar. Ataca, Bruce. El robot tiembla confundido. Se rompe el visor. El sonido es bello. Revelando algo cálido. Suave y asustado dentro. Al menos parte de esta cosa es humana. Asustado, confundido. Pero aún quiere matar. Una especie de cyborg. La parte humana privada del libre albedrío. Es como luchar con un trailer. Métete. Métete. Llega hasta... Dentro. Inglés. Está hablando en inglés. No en ruso. Inglés con acento americano. Acento de Brooklyn. ¿Qué está pasando? Y ahora tiembla. ¿Y se detiene? Y una señal estridente. Hace que los oídos me zumben. Se va a autodestruir. Libera al humano. Tal vez todavía pueda salvarse. La tierra tiembla. En el aire. Se enciende a lo que era un hombre. Ahora. Solo es evidencia. Y no fue sorpresivo que la doctora Margaret Love. Fundadora y presidente de Cura en el Mundo. Haya ganado el premio Nobel. Por sus logros humanitarios. Solo hemos comenzado. Dijo la doctora Love. Aceptó este honor. No en su nombre. Sino en nombre de los miles de voluntarios amorosos. Que han aceptado la recompensa de la autoactualización. Toma de control. Y ajustamiento de actitudes. Y un mejoramiento. En nuestro problema. En el planeta. Un lugar húmedo. Donde los sonidos hacen eco. Y se pierden en la oscuridad. La paticueva. Ahora no, Alfred. Solo cúrame el hombro. Me estorba la sangre. Déjame en paz. A veces me siento mejor con la máscara puesta. Sin dedos. No hay huellas digitales. Pero sí tiene dientes. Buscará un registro dental que concuerde. Vaya. Lois Batchus. 42 años. Vago o alcohólico. Visto por última vez en Street Mission 42 en Manhattan. Se presume muerto. ¿Qué hace el cerebro de un vago de Nueva York en un cyborg ruso? La respuesta está en Nueva York. Claro. No necesito un té para calmar mis pesadillas. Yo no sufro pesadillas. Yo las doy. Ponle en hielo a Fred. Los guantes van a la póveda. Cuidado con ellos. Regresaré pronto. Lo prometo. La casa comienza. De pronto el grito de una mujer irrumpe en la noche. Y Batman recuerda a un niño que vio, con horror e incredibilidad, cómo las balas de un ladrón penetraban en los cuerpos de Thomas y Martha Wayne. Y sabe que la casa debe esperar por el momento. Batman escucha entre los desamparados, buscando pistas. Básicamente son historias, tristes y tonterías. Pero de vez en cuando escucha leyendas sobre un tal Ao. ¿Un vago que posee poderes mágicos? Tonterías. Es lo que piensa. Pero Batman se equivoca. Otra criatura nocturna se pasea por los cañones de concreto de Manhattan en su propia búsqueda. Es un muerto que regresó a la vida. Un esclavo del infierno que busca redimirse. Y algunos amigos suyos se han perdido. No muy lejos de ahí. Lo voy a hacer, Zorky. Lo voy a hacer. Sí, hazlo, hazlo. Te va a encantar. Te va a encantar. Míralo, no se despierta siquiera. Un galón de gasolina sobre él y no se despierta. Dame un cerillo, ¿eh? Espera y verás. Va a saltar como un maldito grillo. Mira, no lo... Mira, lo estoy haciendo. Ey, el fuego no hace eso. ¿Qué pasa? ¿Viene ese acá? Qué loco. Fue como magia, ¿no? Sí. Magia. Magia del mismísimo infierno. ¿Qué es a dónde ustedes van a ir? A menos que me den una buena razón para no mandarlos ahí. Disparale, Gorky. ¡Que le dispares, hazlo! No sean estúpidos. Ya lo dije. Estúpidos. Cuando vean a Malibuja, salúdenmelo. Un pequeño estallido de poder infernal. Para Spawn, una lección. Pero para los ojos de este testigo, un intento de asesinato. Tú debes ser a uno. Hay algo bueno sobre los asesinos. No te sientes mal por pegarles por la espalda. Ni por tomar vuelo desde unos nueve metros y enterrarle el talón en el riñón. No le hará mucho daño. Seis meses en el hospital. Y estará listo para el juez. ¡Lárgate, Batman! ¡Largo! Imposible. El tal Al debería estar casi paralítico. Pero gira como un experto. Y regresa a la patada, sacándole todo el aire a Batman. Manténlo desbalanceado. No importa. Recuperaré el aire. Presiona el ataque. Se siente como si hubiera pateado cemento. Es como pegarle a la pared. Pero este tal Al respira como un hombre. ¿De qué está hecho? Al puede soportar el castigo de un superhumano. Ya no seré amable entonces. Batman dispara en tres lugares. El resultado será poco menos que letal. Ya basta, Batman. No estoy de humor y no tengo tiempo para esto. ¿Y tú crees que eso me importa, Al? Otra patada al cemento. La espalda de un hombre normal se rompería. Pero ni siquiera respira rápido. Respirar. Eso es. Quienquiera que sea, respira. Él necesita respirar. Aléjate un poco. Por algo cargas tu cinturón, idiota. Dale un poco de gas nervioso. Suficiente para dormir a un toro. Parece que lo suavicé al menos. ¿Listo para rendirte? Ni lo sueñes. Es como hacer trampa, piensa Spawn. Es hacer trampa. Usar la magia. Hacerse fuerte para romperle la cara a Batman. No podré con él. Retirarse o morir. Y si estoy muerto, no le sirvo a nadie. Y no vuelvas. Tú tienes tu territorio y yo el mío. Regresaré, mugroso vago. Tienes suerte de que te haya dado una oportunidad. Le di una lección. Dios, que tenía ese gas. Spawn relaja su magia. Y su estómago. Es peor cuando no has comido. Le toma más tiempo a tu cuerpo convencerse de que no hay nada que vomitar. Batman se aleja a 10 calles antes de caer. Pasa los siguientes 10 minutos tratando de respirar sin toser. Después, arregla su brazo derecho. Acomodando el hueso donde tiene que ir. Luego gira un poco para que los huesos de su espalda dorsal no estén tan incómodos. Todo esto es muy doloroso. Eso está bien. Evita que piense en la humillación. El vago se estaba midiendo. Mientras en el edificio, viejo y en ruinas, la puerta parece caerse de podrida. Pero una vez que pasas las fachadas, el seguro es un pataki nuevo. ¿Alta seguridad en un albergue? Cuando era un soldado, cuando estaba vivo, Al Simmons podía con estas bellezas en 10 segundos. Ahora le toma 12. Un tipo llamado Silvio lo trajo aquí y parecía saber algo. Puedes entrar, le dijo, pero no puedes salir. Este lugar no está hecho nada más para que alimentara a las personas. Detrás de él, automecanismos que casi no se ven. Otro pequeño trozo de infierno es liberado. Maldito pedazo de chatarra. Será mejor usar el arma que tiró. Despídete. ¿Y entre los escombros? Algo vivo. Chuck, Chuck, ¿quién te hizo esto, amigo? La cabeza le responde que no sabe quién es. La última parte que se mueve del robot golpea la pared y enciende algo. Es la misma, la misma señora que ganó el premio Nobel de Paz. Habla algo sobre una etapa final de rehabilitación. Les dice que se preparen a dejar esos cuerpos envenenados y sean servidores de la sociedad. Sin culpa, ni dolor. Y claro, sin libertad. Su voz es como música hipnótica. De pronto, un trueno. Un fragmento de recuerdos. Recuerdos de Al Simmons, el soldado. En un campo de batalla lejano. Estaba sonriendo. Hombres gritaban y morían y ella se reía. El poder infernal surge. Ruega por salir. Pero Spawn no se resiste. Y todavía continúan sus experimentos enfermizos. Justo en Brooklyn. El vago se estaba midiendo. Humillante. No pienses en él. Solo prepárate. Estarás listo cuando se deba a Bruce. ¿Eso? ¿Es la batiseñal? ¿En el cielo de Manhattan? Muy raro. Pero es agradable. Sí, todavía me duele algo. Pero no lo siento. Es una batiseñal falsa. Un grito de ayuda de un exquisito ángel piadoso. Su cabeza casi se da vueltas al verme y oírme. Me dice que una cámara de seguridad en este albergue vio al tipo que lo hizo. Y ahora, teme lo peor. No hay una recaudación de fondos en el barco. De curen al mundo. Se dice que el presidente va a ir. Y si algo llegara a pasar, todos esos sueños de mejorar al mundo se irían al caño. Yo lo detendré, doctora. Él no se acercará a este barco. Ese maldito vago se estaba midiendo. Tengo que emparejar las cosas entonces. Una llamada a Alfred. Y dos horas después, un paquete. Que me permitirá estar listo. En el callejón de Spawn, que llama a ahogar, el gas nervioso de Batman prueba a ser un amigo para recordar. Eso es, viejo. Déjalo salir. No te resistas. Así es. Eres afortunado. Nosotros nos sentimos así a diario. Sí, tienes razón. El idiota que me hizo esto. Si no es un idiota, aprendió la lección. ¿Batman? ¿Seguro? Te sabes muchos cuentos, ¿no? No son cuentos. Era Batman. Y sí trabajaba para Nadia Badogla. O Margaret Love. Como dice que se llama. Entonces no es el héroe que todos creen. Ambos me las van a pagar por lo que le hicieron a él. Por lo que les están haciendo a todos ustedes. Tal vez deberías ver esto, Au. El poder de los guantes corren a través de mí. Ahora me río de heridas que hace unas horas me dejaron indefenso. Y lo más encantador de todo. Me enfrento a alguien que puede recibir un mundo de golpes. No hay necesidad de contenerme. Idiota. Eres un idiota. Voy a matarte. Ni lo sueñes. Cuando era un soldado. Cuando estaba vivo. Yo no necesitaba magia. Y ahora con poca magia. Por gastar. Debo de pelear como me enseñaron. Sucio. Voy a matarte, Batman. Peleas mal. Peleas sin disciplina. Peleas como un vago estúpido. Ya no puedes más. Yo gané. Solo me estoy calentando, vago. No. Ríndete. Ya no puedes más. Mírate. No puedes siquiera respirar. Mírate tú. Ni siquiera puedes pararte. Tú eres el que perdió Batman. Te partiré en dos, estúpido indisciplinado. Deja que recupere el aliento. Y yo te partiré en dos. Y justo cuando se han golpeado a más no poder, la tierra tiembla. Esclavos mentales, cyborgs, enviados por la doctora Love, para asegurarse de que no haya capos sueltos. No pueden describirla. No pueden detenerla. Si los dos están muertos, en su estado, no pueden pelear. La mandíbula de Batman se rompe. Acero frío lo perfora. Arterías estallan. Y hay una herida mortal. Un frío mortal recorre a Batman. Y solo alcanza a escuchar lo que le hacen. Lo están matando. Spawn busca en su interior la fuerza para no desmayarse. Para poder levantarse. Y va hasta el infierno. Para hallar el poder. Espero que me agradezcas esto, Batman. Vago idiota indisciplinado. Estás en estado de shock. Te ves mal. Muy mal. Así no se pelea. Sin disciplina. Su corazón está por detenerse. Ya casi no le queda sangre dentro del cuerpo. Se necesitaría un milagro para salvarlo. ¿Qué rayos estás haciendo? Te salvo la vida y también te visito. ¡Fuera de mi cabeza! ¿Oyes eso, Batman? Son tus latidos. No los tuviste por un buen rato. Bienvenido. ¡Fuera de mi cabeza, Vago! Lo haría. Pero te tendría que romper la cara otra vez. No le ganaste a nadie, idiota. Tú perdiste. Estabas acabado. Te rompí en dos, Batman. Solo te dejé vivir por lástima. Un gatito hubiera dado más pelea. Al menos yo sí pude cenar. Me hiciste vomitar. Gran logro. ¡Fuera de mi cabeza! No. No hasta que hayamos hablado. Cambiado impresiones. Y compartido una parte de nosotros. Eres... Eres un asesino. Una y mil veces. Eres detestable, L. Yo era un soldado. Peleé y morí. No soy un niño rico traumado. Yo enfrentaba balas. Balas. Tus padres. Sal de mi cabeza, A.O. No hasta que sepas. Mira a la Batman. Escucha a los soldados gritar y morir. Esa es Margaret Love. Y sus malditos experimentos mentales. La maldita se ríe. ¡Se reía! ¿Lo entiendes? Sí. Sé que eres duro. Pero sí entiendes lo que ella es. Y lo que tenemos que hacer. Sí. Ahora fuera de mi cabeza, vago. Encantado. No es un lugar muy agradable. ¿Has pensado en buscar ayuda? Si hay algo que no soporto. Es a un vago muerto y hablador. Tenemos algo que hacer, ¿no? Vámonos de una vez. Mientras tanto, el presidente no vino a la recaudación. Pero todos los que son alguien, sí. Margaret Love insiste en que todos prueben el ponche. El ponche es una delicia sin alcohol. Que da cosquillas en la nariz y abre la mente a la sugestión. Su voz hace el resto suave. Armoniosa y dulce como la miel. El jefe de estado suspira silenciosamente. Pequeños murmullos de tristeza de un senador. Dice que por cada boca que se alimenta, había millones hambrientas por cada mente convertida al amor y a la paz. Había naciones esclavas. Del fanatismo y el odio. Todo parecía imposible y en vano. El problema es claro. La gente. Gente suda, come carne y destruye tierras. La gente es cruel. La gente pulula en el planeta y busca la perfección física quitándose la piel. Tiene fábricas, restaurantes, mini super, desperdicios tóxicos y campos de concentración. Todo el mundo le aplaude la idea. Con un rugido se abre una compuerta gigante. Y es cuando él les da a todos su nuevo plan. En la bóveda de un arsenal, para una guerra que nunca fue, todos se callan y dos generales sonríen. Ella está a punto de crear el futuro. Y todos ellos tienen la gloriosa oportunidad de vivir en un mundo nuevo. Sin el dolor, sin el miedo, sin las guerras y los crímenes que vienen con el deseo humano. Entonces, cuando se apague el fuego, ellos comenzarán usando tres métodos de terapia, tecnología y poder. Privarán a todos de su libre albedrío. Librarán al mundo y lo curarán de ellos. Muchos aplausos. El presidente de los Estados Unidos llega 20 minutos tarde y se toma el ponche. Sus amigos lo ponen al tanto. Muévete Batman, te tardas mucho con los guardias. ¿Qué diablos haces en mi cabeza? Debemos coordinar nuestro ataque. Y pensé que sería la mejor forma de hacerlo. Solo sígueme chico. He hecho esto mucho más tiempo que tú. Y yo soy mucho más listo que tú. Por lo que he visto, eres más estúpido que Clark. ¿De quién? Olvídalo. Entramos, traspasamos el casco. No gracias a ti, Batman. Eres un idiota, sigue así, chico. Haz todo el ruido que quieras. Aunque es un milagro que te puedas mover con esas estúpidas cadenas. Tú haces ruido. Yo haré el trabajo. Diablos. Todo esto acabaría con un continente. Solo elimina a los cyborgs y cállate. Yo soy el que piensa aquí. Es un maldito arsenal. Hasta hay bombas nucleares. Matará a todo el mundo. Excelente. Eso fue de expertos, chico. Fuiste un soldado. Deberías saber que los explosivos tienden a estallar cuando no tienes cuidado. Tú ten cuidado, niño rico. Tú trátalos bien y con cariño. Esa mujer quiere acabar con todo. Y yo la voy a detener, aunque tenga que morir de nuevo. No, idiota. Ella no tiene que morir. Batman no responde. Se acerca a la mujer morifunda y escucha sus gemidos finales. Sin darse cuenta de que ya es tarde. De que la demente tiene una carta final que jugar. Un arma final. Un arma vieja. Un arma letal. Un misil. Va directo al centro de la ciudad. Anda. Haz algo, vaco. Te salvo la vida. ¿Y tengo que soportar esto? Espero que no hayas cenado. Te vas a marear. El poder surge. Teletransportación. Es lo peor. Sus átomos se separan. Átomos separados. Desechos. Y después. La magia los escupe desde el éter. Hasta donde está el misil. Que promete la muerte de millones de neoyorquinos. Las manos de Batman paran de temblar. Deben hacerlo. Se concentra. Porque debe hacerlo. Maldición. Batman. Batman. Vigilante. Salvador. Terminé. Sácanos de aquí. Au. Sácanos de aquí. Ahora está desactivado. El misil cae en las aguas del East River. La ciudad está a salvo. En ese instante en el callejón de Spawn. Al que llama a hogar. Otra dosis de agonía y náuseas. Tus métodos me dan asco. Tu falta de respeto por la humanidad es etestable. Tu falta de disciplina es vergonzosa. Ya nos veremos de nuevo, Au. Más te vale que no. Te partiría la cara. Y si regresas a mi territorio. Lo haré. No tengo el poder a la mano para acabar contigo. Pero lo conseguiré, Paco. Y veremos quién es quien gane. ¿Podrías calmarte un momento? Acabamos de salvar a la ciudad. Juntos. Tal vez en el mundo entero. Cuando se puso difícil el problema. Acabamos en el mismo equipo. Ninguno de los dos podría haberlo hecho solo. ¿Qué tal si hacemos algo? Para llevarnos bien. ¿Eso crees? Toma esto como un gesto de mi amistad sincera, Au.